Casaroso. ¿Quieres salir en el video? ¿Quieres salir en el video? Mira el reguero que tú me hiciste. Mira el reguero que tú me hiciste. Mira el reguero que tú hiciste. Mira el reguero que tú hiciste. Mira el reguero que tú hiciste. Sobre los fundamentos de la programación. Los cuales son la lógica de programación y el análisis de los problemas para la resolución de los problemas. Para aprender a programar siempre debemos partir por las bases. Que es algo que se salta a la mayoría de los que inician directamente con un lenguaje de programación. Y después se convierte en programadores copy-paste. Porque no tienen la lógica de resolución de problemas. Pero primero vamos a hablar un poquito de historia. La programación junto con el dolor de cabeza de muchos nace con este célebre personaje. Como dato curioso muchos estudiantes creen que el pana de la portada del libro de Valdor se llama Valdor. Pero no es así. El pana se llama Alvaricen. Aquí podemos ver la imagen original de Alvaricen. Y la que nos mete miedo, nos mete poco. Es la imagen remasterizada. Que obviamente le puso de portada Valdor a su libro El Álgebra de Valdor. Aquí podemos ver en la imagen también a Valdor. El cual fue un matemático cubano si mal no recuerdo. Quien tenía otro libro también se llamaba Matemática de Valdor. El cual era la verdadera para. Realmente muy buen libro. Se lo recomiendo a todo aquel que desea aprender matemáticas. En fin. Brevísima historia de la programación. Esta nos remontaría a la edad media. Donde el matemático y astrónomo Muhammad Musa Al-Wahraism. Inventa el álgebra. Que se describe como una serie de pasos finitas. Ordenada y definida de operaciones. Para llegar a una solución de un problema matemático en concreto. Y como estos son los mismos lineamientos que sigue un algoritmo. Bueno pues técnicamente creo el algoritmo. Aunque algoritmo es el nombre que se le da mucho tiempo después en honor a él. Entonces algoritmo no es más que una serie de pasos que se debe dar para resolver un problema. Aprendanse de eso. Posterior a eso no existe ningún avance tecnológico a nivel informático en el área de programación que tenga relevancia. Si no hasta 1822 donde Charles Babbage diseña el artefacto analítico. Que no era más que un aparatico que era de propósito general. Y en teoría era capaz de ejecutar cualquier tipo de cálculo matemático. ¿Verdad? Los diseños del artefacto analítico eran la primera conceptualización clara de una máquina que pudiera ejecutar el tipo de cálculos computacionales que ahora se considera el corazón de la informática. Babbage nunca construyó su artefacto, pero su plan influyó en toda computadora digital subsiguiente, incluidas las computadoras modernas. El artefacto analítico fue finalmente construido por un equipo moderno de ingenieros apenas los otros días, en 1989. Ciento y pico de años después de la muerte de Babbage. Que murió en 1871. Por su discernimiento, Babbage es conocido como el padre de la computadora moderna. La idea que tuvo sobre el computador nació debido a que la elaboración de las tablas matemáticas era un proceso tedioso y muy propenso a errores. Luego, podemos situar ya en 1843. Bueno, para aquellos que dicen que las mujeres no son buenas para la programación. Déjenme contarles que Ada Loveless sugirió la idea de que las tarjetas perforadas se adaptaran de manera que causaran que el motor de Babbage repitiera ciertas operaciones. Debido a esto, obviamente, ella fue la primera programadora. Claro, la historia y el feminismo solamente exalta y recuerda a una señora que pintaba cuadro feo y vestía como una demente. Pero esos no son asuntos míos. El tema es que es más fácil vender mercancía de la tipa que pintaba cuadro feo a vender mercancía de Ada. Imagínate, ¿qué van a vender de Ada? Moños. No sé. Bueno, el punto es que ella plantea que con unas tarjetas perforadas que tengan ciertos agujeros estratégicos en diversos espacios de esta tarjeta, se podría hacer cierta repetición de tareas. Y de ahí con el tiempo se van trabajando diversos avances informáticos, pero no directamente relacionados con programación. Ya en 1854, el lógico inglés George Bull publica su álgebra de Bull. El sistema de Bull redujo a argumentos lógicos las permutaciones de tres operadores básicos alebraicos, que son y, o, y no, o and, or, y not, en inglés, ¿no?, que se representan con la doble y comercial, con la doble barra y con el signo de admiración para negación. A causa del desarrollo de la doble barra de Bull, ésta es considerado como el padre de la teoría de la informática. Estos son muy usados en teoría de compuertas lógicas, donde un conjunto de varias compuertas da como resultado el circuito integrado. Por cierto, a los ingenieros eléctricos, yo sé que sus profesores no están listos para esta conversación, lo sé. Y sé que les puede costar la nota con sus otros profesores el asegurar esto. Pero, toda operación de compuertas lógicas se puede resolver con estos tres solamente. Usted no necesita el SOR, no necesita el NET, no necesita ningún otro. Con estos tres, usted resuelve cualquier ejercicio de compuertas lógicas. Claro, lamentablemente sus profesores no están listos para esta conversación. Plantéenselo. Si ellos le dicen que sí, pues perfecto, resuelva con esos tres. Entonces, es más sencillo, es más práctico, es más inteligente. En caso de que le digan que no, bueno, pues perfecto, entrégale como él se lo pide, porque imagínese. Ya en su carrera profesional, en su día a día, pues utilice solamente los únicos tres que usted va a necesitar. Nosotros te lo va a utilizar, lo va a aprender a usar por... Bueno, porque ya lo aprendió y va a creer que es obligatorio. Pero no. Con estos tres, usted mete mano. Volviendo al tema de la historia. En 1936, Alan Turing, matemático lógico criptográfico y maratonista, describe la máquina de Turing, la cual formaliza el concepto de algoritmo. En 1945, Turing ayuda a ganar la guerra con su máquina Enigma, que básicamente lo que hacía era descifrar los códigos nazis. Y a pesar de ser un héroe nacional, ¿verdad? E internacional, porque salvó muchísimas vidas, ayudando a que se ganara, a que se terminara la guerra, es castrado químicamente por ser homosexual, ¿no? Se descubrió que el tipo era pájaro y, bueno, en ese momento era una muy mala idea ser homosexual, ¿no? Realmente todavía lo es, pero ya estamos afortunadamente más abiertos a la diversidad sexual, ¿no? Lástima que se haya perdido una vida tan importante. No sabemos dónde estaríamos a nivel informático si él hubiese continuado produciendo inventos para la humanidad. Pero, lástima, ¿no? En 1950, Turing pone un artículo que describe lo que ahora conocemos como la prueba de Turing. Su publicación explora el desarrollo natural y potencial de la inteligencia de comunicación humana y de las computadoras. Posteriormente se suicida en la cárcel. Se suicida. Bueno, comiendo una manzana envenenada. Supuestamente Apple debe su característico logo de una manzana mordida a este señor, ¿no? El primer lenguaje de programación en sí, que vendría a ser A, o sea, se llama A, fue uno que usaba las tarjetas perforadas para desarrollar instrucciones. Posterior a eso, ya en 1969, los laboratorios Bell crean con los ingenieros Ken Thompson y Dennis Ritchie el lenguaje de programación B. Muy originales los nombres. En 1969, los laboratorios de AT&T, un grupo de empleados de dicho laboratorio, entre los que se encontraban los anteriores mencionados, y Douglas McElroy, crean ya el sistema operativo UNIX, que posteriormente pasaría a llamarse UNIX. En 1972, Thompson y Ritchie crean el lenguaje de programación más popular hasta el día de hoy, que es C, ya que B para ellos no era lo suficientemente eficiente. De C derivan muchos lenguajes modernos. En 1995, nace JavaScript, el cual fue un prototipo para un lenguaje de programación superior que nunca llegó. Pero su fama es tal, que la interfaz de los cohetes que van a llevar el hombre de turismo espacial está hecha con el lenguaje mal llamado, mal llamado por muchos, lenguaje de juguete, dentro de lo que me incluyo. Esos son los momentos históricos más importantes para la programación. Podríamos decir el origen de C Sharp, el origen de C++, etcétera, etcétera. Pero esos son los hitos de la programación que marcan a nivel general los principales avances en este sentido. Antes ya de arrancar de lleno con lo que nos concierne, te hago una pregunta. ¿Tú sabes qué es programar? Bueno, este es ese momento incómodo en el que hago una pausa y me quedo aquí y finjo como que te estoy escuchando. Ok, yo tengo forma de saber si tú vas a dar la respuesta. Ahora, hay que ser medio, no sé, para responder en un video. Claro, debes responder en tu mente. Si sabes lo que es programar, pero diga que tú digas, oh, pero eso del programar es tal vaina. Nada, yo fingiré que te escucho y diré, muy bien. Por cierto, la película live action de Dora la exploradora tiene 7 segundos de película aproximadamente que vale la pena. Después de todo, lo demás es un disparate, pero solamente por esos 7 segundos vale la pena verla. Que es cuando los padres preguntan si es normal que ella le pregunte cosas a la pantalla y que diga muy bien y ese tipo de cosas. Bueno, ya, si ya buscaste en Google la respuesta y acertaste o no, bueno, el punto es que programar es básicamente dar instrucciones a un computador para que realice lo que tú quieres que haga. Aunque no lo creas, tú estás más familiarizado con la programación de lo que te imaginas. Por ejemplo, tú pones una hora específica en la que el celular suene una alarma para que te recuerde hacer algo, ¿verdad? Tú estableces una hora en la cual la caja de cable graba las novelas malísimas que pasan por el cine. Tú, si tienes cierto conocimiento, puedes montar un sistema de ahorro energético que apague los bombillos a ciertos horarios, ¿no? Tu nevera o aire acondicionado se programan para que mantengan una temperatura y cuando llegan a ese punto, pues se apagan automáticamente y vuelven a encender dependiendo de la configuración, el famoso modo supermercado que tienen algunas neveras y los diferentes modos que tienen los aires acondicionados. Así que cuando pienses en la palabra programar, no la asocies con cosas difíciles. Asocialo con pasos estructurados que se le indican a máquinas para que ejecuten nuestras órdenes. Así de simple. Programar no es más que ordenarle a algo, objeto, que realice una cosa, acción. Usualmente se le ordena a un computador que realice algo o a quien también puede ser una extensión de esta, como lo es, por ejemplo, un robot, que no es más que un computador. Incluso se puede programar personas para que hagan cosas tales como votar por Trump o hacer un challenge, indicarles que compren un producto, por ejemplo, etc. Hay algo incluso llamado programación neurolingüística, pero eso no es más que un grupo de pendejos que no aportan nada, ¿no? Aunque sus practicantes como secta piramidal planteen las maravillas de cómo se puede programar las personas para que hagan cosas. Claro, a cambio de dinero para yo decirte cómo hacerlo, ¿verdad? En el proceso de programación, que no es más que la acción de programar, se crea lo que se conoce como programa, programa de aplicación, que no es más que el conjunto de instrucciones escritas de algún lenguaje de programación y que ejecutadas secuencialmente resuelven un problema en específico. Ahora bien, no lo vamos a hacer los pendejos. Realmente programar un aplicativo informático es un proceso un poquitico más complejo de los ejemplos que te puse ahí arriba. Para programar aplicaciones necesitamos aprender a dominar algunos conceptos claves de todos los lenguajes de programación, que son, por ejemplo, variables, operadores, funciones y sentencias de control. Pero para eso, falta. Aún no es oportuno para la trama. Hay algo a nivel conceptual que me gustaría realmente que todo el mundo dominara y es, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje no es más que una serie de símbolos que sirve para transmitir una o más mensajes, ideas, entre dos entidades diferentes. A la transmisión de este mensaje se le conoce comúnmente como comunicación. La comunicación es un proceso complejo que requiere una serie de reglas simples pero indispensables para poderse llevar a cabo. Las dos principales son el mensaje debe correr en un sentido a la vez y el otro debe forzosamente existir los cuatro elementos de la comunicación que son emisor, receptor, medio de comunicación y obviamente mensaje. En una conversación coloquial entre dos personas existe un emisor que es quien envía el mensaje. Hay un receptor que es quien recibe el mensaje. Hay un mensaje que es la información enviada para su posterior procesamiento y hay un canal o medio que es aquello utilizado para transmitir el mensaje. Ya sea un pedazo de papel, un teléfono, telequinesis. Una persona A envía un mensaje mediante la vibración de las cuerdas vocales. Por ejemplo, a una persona B y esta a través de las membranas situadas dentro de su oído recibe esas ondas sonoras posteriormente las envía al cerebro para que ésta las decodifique. Una vez procesada, si está en un lenguaje almacenado en la memoria del receptor, éste interpreta el mensaje como tal y puede retornar una respuesta, ejecutar una acción o entrarle a batazo al emisor. Dependiendo de lo que haya sido el mensaje, ¿no? Por ejemplo, si le está recordando de una manera no muy grata a la progenitora del receptor, por poner un caso, ¿no? Los humanos nos comunicamos con un conjunto de dibujitos, simbolitos extraños que en sí no tienen ningún significado, a no ser aquel que nos han enseñado y que proviene de la necesidad que tuvieron nuestros ancestros de comunicar a generaciones posteriores un mensaje, asignándole a estos dibujitos un significado. Después de mucho dar vueltas, estos dibujitos se fueron simplificando en alguna parte del mundo para dar paso a las letras que forman el alfabeto. Esa es la forma en que nos comunicamos los seres humanos. Sin embargo, las máquinas se comunican mediante un lenguaje llamado lenguaje binario, que es ausencia de electricidad o presencia de electricidad, cero o uno. En este curso no nos interesa que si el lenguaje de bajo nivel es el primer lenguaje informático usado para simplificar las instrucciones del computador. Tampoco nos interesa que ensamblador es quien se encargue de traducir el lenguaje de bajo nivel al lenguaje de máquina. Mucho menos nos interesa que la máquina solo entiende serie 1 o sistema binario. Bueno, eso sí, pues ya lo dijimos, pero bueno. Y de hecho, ya también lo demás lo dijimos, pero eso no nos interesa. Lo que de verdad nos interesa es aprender a resolver problemas y usar un lenguaje de alto nivel para programar, el cual puede ser C-Chart, Python, Java, Vipi o el que prefieras como C-Chart. Por ejemplo. Claro, no es que yo tenga favoritismo por el mejor lenguaje de programación del mundo, el cual es C-Chart. Te aseguro que soy completamente imparcial. Me da igual que aprendas a programar en el disparate de Java como que aprendas a programar lo mejor del mundo que es C-Chart. Es un chiste, no me hagan caso. Seguimos. Un chiste muy malo, por cierto. Este curso está orientado a que sea igual de bueno y básico independientemente del lenguaje que quieras dedicarte. Pues uno de los problemas principales que tiene la mayoría de cursos informáticos es que pecan de dejar de lado la pedagogía necesaria para hacer entender a las personas una idea. Y esas son las cosas que intentan enmendar este curso y yo como profesor de ustedes, ¿no? Para poder realizar el programa, además de conocer la metodología mencionada, también debemos conocer de manera específica las funciones que puede realizar la computadora y la forma en que pueden manejar los elementos de la misma. El computador no solamente es una máquina que puede realizar procesos para darnos resultados sin que tengamos la noción exacta de las operaciones que realiza para llegar a estos resultados. Con los computadores también podemos diseñar soluciones a la medida de problemas específicos que se presenten, más aún si estos involucran operaciones matemáticas complejas y o repetitivas o que requieran de manejo de un volumen muy grande de datos. El diseño de la solución a medida de nuestro problema requiere, como en otras disciplinas, una metodología que nos enseñe de manera gradual la forma en que se llega a las soluciones. Las soluciones creadas por computador se les conoce como programas y no son más que una serie de operaciones que realiza la computadora para llegar a un resultado con un grupo de datos en específico. Lo anterior nos lleva al razonamiento de que un programa no sirve para solucionar un problema específico. No es que usted deba hacer un duro en programación sino que no planea dedicarse a esta área, pero la materia de programación nunca debería ser un cuco para ninguna carrera, en especial si con esta podemos entender cómo funciona todo lo que actualmente nos rodea. Bien, pero mediante ¿qué ocurre todo esto? Como vimos en el tópico de la comunicación pudimos ver que un emisor necesita un canal para transmitir su mensaje. Bueno, pues las máquinas en sí son dispositivos físicos. Estos dispositivos tienen el nombre de hardware. La computadora es un dispositivo electrónico usado para procesar información y obtener resultados. Los componentes físicos que constituyen la computadora junto con los dispositivos que realizan la tarea de entrada y salida es lo que se conoce como hardware. Dentro del hardware tenemos los dispositivos de entrada que como su nombre lo indica sirven para introducir datos o información en el computador para que sean procesados por esto. Los datos leen de los dispositivos de entrada y se almacenan en la memoria central. ejemplos de esto son el teclado o el escáner los digitalizadores de rastreo mouse o famoso ratón ¿no? Los trackballs los joysticks el lápiz óptico técnicamente las pantallas también las pantallas touch ¿no? Los dispositivos de salida como su nombre le indica representan los datos procesados que sirven de información al usuario por ejemplo el monitor la impresora los computadores para su óptimo funcionamiento constan de un CPU o unidad central de procesamiento o procesador también constan de una memoria central y el programa o programas base que controlen cada uno de los dispositivos el cual por lo general es un sistema operativo entonces entra una información es procesado se almacena la memoria y se produce una salida de información la unidad central de procesos se divide principalmente en una unidad lógica y una unidad de control donde también está la memoria central y los programas la unidad de control se encarga de coordinar las actividades de la computadora y determina qué operaciones debe realizar y en qué orden se debe realizar estas asimismo también controla todo el proceso de la computadora la unidad aritmética lógica realiza operaciones aritméticas y lógicas tales como la suma recta multiplicación división comparaciones obviamente a nivel de procesamientos inalcanzables por el ser humano la CPU utiliza la memoria del computador para guardar información mientras trabaja con ella mientras esta información permanece en la memoria la computadora puede tener acceso a ella de forma directa hay dos tipos principales está la RAM la Random Access Memory que recibe el nombre de memoria principal o memoria del usuario en ella se almacena información solo mientras el computador está encendido cuando se apaga o arranca nuevamente la computadora la información se pierde por lo que se dice que la memoria RAM es una memoria volátil también también si el proceso muere tras un tiempo de inactividad el Garbage Collector dependiendo de cómo se haya configurado destruye esta información para ir limpiando la memoria la memoria ROM o Read Only Memory que es una memoria estática que no puede cambiar y los computadores la tienen para leer datos almacenados en ella los cuales se insertan una sola vez por lo regular por el fabricante del por lo regular por lo fabricante del chip del motherboard de la tarjeta madre del computador no se pueden introducir nuevos datos al menos entre comillas a no ser que se forcen o tampoco se pueden cambiar los datos que se encuentran ahí por lo que se dice que esta memoria es de solo lectura porque lo es los datos en la memoria ROM están grabados de forma permanente y son introducidos por el fabricante del computador de forma permanente la memoria auxiliar externa es donde se almacenan todos los programas o datos que el usuario desee dispositivos de almacenamiento o memoria auxiliares es donde se almacenan todos los programas o datos que el usuario desee los dispositivos de almacenamiento o memoria auxiliares ya sea externo o secundaria más utilizados son las cintas magnéticas y los discos magnéticos también están los discos de estado sólido ¿no? la organización de la memoria la memoria central de la computadora es una zona de almacenamiento organizada en centenares o millones de unidades de almacenamiento individual o celdas ¿no? cada celda de memoria consta de n o ciertos números de bits normalmente son 8 byte existen dos conceptos básicos importantes asociados a cada posición de memoria dirección y contenido cada celda o byte tiene asociada una única dirección que indica su posición relativa en memoria y en la cual se puede acceder a la posición para almacenar escribir ¿verdad? o recuperar leer ¿verdad? leer una información la computadora siempre nos dará el número de celda en hexadecimal es un dato que hay que tener en cuenta en la memoria principal se almacenan los datos enviados para procesarse desde los dispositivos de entrada los programas se encargan de realizar los procesos solicitados y los resultados obtenidos son preparados para enviarse a un dispositivo de salida bien dicho todo esto a nivel general para entender cómo funciona ese aparato que nosotros utilizamos para programar tenemos que tener en cuenta lo siguiente para resolver problemas mediante un computador hay que dar ciertos pasos que son principalmente análisis del problema diseño del algoritmo solución codificación compilación y ejecución verificación depuración y documentación el último casi nunca se hace lamentablemente nosotros nos concentraremos solo en los primeros cinco y haremos mucho más énfasis en los primeros dos que es el objetivo principal del curso y lo que nos diferencia de otros tutoriales existen tres principios básicos de la programación los cuales son los mandamientos dejados a nosotros por los dioses del código si los programadores lleváramos a cabo en la vida real estos mandamientos como predicamos nos ahorraríamos realmente mucho tiempo y muchos dolores de cabeza sin embargo cuando creemos que sin embargo cuando creemos que tenemos demasiada experiencia nos olvidamos de estos principios hasta que chocamos con la dura realidad y tenemos que volver a los inicios bueno pero como ustedes en su mayoría no son programadores sé que van a seguir a cabalidad estos mandamientos porque ustedes no son tan cabezaduras como nosotros uno de los superpoderes especiales que poseen los programadores es la capacidad de análisis por esto es que a veces le preguntes algo a un programador y este aunque quiera no puede darte una respuesta rápida como quizá pudiera darle otra persona que quizá sea un poquito menos inteligente o no es que quiera decir que un programador sea más inteligente que nadie bueno lo somos pero no es que yo quiera decirlo o que yo deba decirlo pero bueno ese no es el punto el punto es que si un programador intenta darte una respuesta a algo de forma rápida sin hacer previamente un análisis cosa que realmente es muy difícil es muy probable que él falle en su respuesta aun cuando sea un tema que él domina la habilidad de análisis que adquieren los programadores al programar es una de las razones por las cuales a los no informáticos se les imparte la materia de programación ya que con esta habilidad se puede dejar de lado la toma de decisiones matateras que caracterizan a algunos ejecutivos que son expertos en hablar disparate por no decir que saben tanto que saben a miedo además la capacidad de analizar es una característica indispensable en cualquier área del conocimiento en muchas ocasiones nos vamos con múltiples caminos múltiples opciones para llegar a un fin dependiendo de que tanta información de calidad también las variables que evaluamos y que tan bueno haya sido nuestro análisis inicial llegaremos más rápido a la mejor solución quizá haya varios caminos para llegar al mismo resultado como por ejemplo en la imagen que varios caminos te llevan al queso y apenas solamente dos te llevan al fracaso pero la garantía de la eficiencia en llegar al queso y a esta se llega realizando un buen análisis sabes que aprender a identificar que es realmente un problema y que no es garantía de éxito en grandes empresas que han adoptado la informática y la programación a nivel general como eje esencial de sus procesos gerenciales incluso con las famosas metodologías ágiles scrum y demás hierbas aromáticas hasta la forma de ejecutar los proyectos se ha visto altamente impactada a nivel positivo gracias a los desarrolladores y su teoría así que vamos a hacernos la siguiente pregunta el tránsito es un problema te voy a dejar pensando en lo que me tomo un sorbo de café que se va a escuchar horrible en el video bueno no tengo café así que lo voy a hacer como igual se va a escuchar horrible romo dice que esto es bueno para el CTR y yo le creo aunque él dice también que son buenos los gases para el CTR pero tranquilos eso no va a pasar ya tiene respuesta y no lo voy a editar debería pero no bien cuál es tu respuesta vamos a hablar el video no importa nadie va a decir que tú estás loco dale vamos vamos dame la respuesta bien no importa que tan desarrollado sea el país del cual tú estés viendo este video o si vives en un país de tercer mundo como yo al momento de grabar este video es muy probable que tú te hayas remontado a esos momentos de los cuales has estado en un maldito tapón y digas sí sí el tránsito es un maldito problema incluso puede que se te haya salido una lagrimita que acompañe en tus sentimientos sin embargo vamos a buscar la definición de la palabra tránsito a ver qué nos dice Google el cual no muerde y podemos usarlo de vez en cuando cuando tengamos dudas claro está no lo usen para todo claro hay que saber usarlo hay que usarlo con conciencia y no no ponernos a creer todo lo que vemos directamente en Google porque aparece mucho disparate en internet además la mayoría de las cosas que buscamos de una vez nos sale que tenemos cáncer por ejemplo miren ahí cuándo tiene que ver gluten con cáncer pero bueno podemos ir a Google y escribir tránsito o reference que suele dar definiciones un poco más aplatanadas que la RAE o si lo prefieres puedes directamente poner en Google tránsito RAE para que te lleve a la definición oficial de la palabra en la definición oficial entonces tenemos que tránsito es la acción de transitar pasar de un lugar a otro básicamente y otros significados bien el punto es que partiendo de la definición oficial entonces podemos decir que no es un problema el tránsito pero entonces nos surge otra pregunta el tránsito vehicular es un problema tampoco no voy a tiempo ni que lo piense no es un problema no es un problema que los vehículos se muevan de un lugar a otro el problema puede ser en los embotellamientos y hasta esto es relativo porque por ejemplo hay un grupo de locos viejos dentro de los que se incluye un tal Daniel Mosén que me tiene jaltos de tigre hablando de ese tema siempre que él no encuentra que habla salta con ese tema de la nada aunque no tenga nada que ver él dice que él y otro grupo de gente dicen que los tapones son ocasionados intencionalmente por los agentes del orden para provocar que tú gastes combustibles y de esa forma se gasten más impuestos que no pasan por la única entidad seria de este país sino que pasan directamente por el ministerio de industria y comercio dinero que es usado para emplear y alimentar mucha gente así que todo es relativo ¿no? pero bueno otro posible problema serían los carros públicos o más bien el exceso de carros públicos o la existencia de ellos dependiendo del criterio que tú tengas otro posible problema serían la guagua ¿no? la guagua de concho que no respetan las señalizaciones y ocasionan entaponamiento innecesario también los jodidos ah no no sé que busque esta imagen acá quítame esa vaina de ahí muévete hey hey mueve esa vaina y quita esa vaina en edición que no te olvides vamos a poner otro ejemplo cuando vamos al banco o a algún otro lugar donde nos quieren hacer el bulto y hacernos sentir importantes aún cuando sabemos que somos uno perivipa otra pachele salta para atrás no suelen hacer una amable pregunta a la que por lo regular nosotros respondemos que no sin embargo en caso de responder que sí ¿qué pasaría? en este punto me encantaría hacer una pequeña acotación con relación a la palabra lógica los seres humanos tendemos a confundir nuestras opiniones personales que son basadas en nuestros conocimientos e interpretaciones de la vida las solemos confundir con lo que es supuestamente lógico entendemos que no es lógico hacer tal o cual cosa que no es lógico que tal persona actúa de tal forma que tal situación no es lógica o no obedece a un criterio lógico criterio lógico de quién tu criterio lógico la lógica no se basa en tus criterios no se basa en tus creencias la lógica realmente es aquella que sigue cierto flujo en los cuales se analizan todas las variables en una secuencia ordenada también estructurada control para llegar a una conclusión o fin por lo que los resultados lógicos no siempre son acordes a nuestros pensamientos o creencias de hecho casi nunca la lógica no se mide basada en tu opinión tu opinión es irrelevante para la lógica en el ejemplo del café si la respuesta es sí el programa se detendría y no sabría que hacer por eso debemos recordar siempre que los programas son como niños al que hay que decirle todo paso por paso para que no se cometan errores la gente cree que los computadores son inteligentes y no al menos hasta el momento de grabar este video todos los ordenadores que tenemos y la mayoría de los programas no son más que autómatas que están programados para hacer lo que el programador les dijo que deben hacer según las iteraciones que el programador se imaginó se imaginó que el usuario va a tener con el aplicativo siempre que un aplicativo revienta o sea que se cierra brutamente es debido a que ocurrió algo que el programador no contempló que podía pasar por cierto si a ti no te brindan café en tu banco es porque tú eres menos que un atrapachelo eche eche no cierre el video por favor no te lo suplico loco no lo cierro y suscríbete activa la campanita que publico vaina chula por ejemplo imaginémonos una lista de supermercado que nos hace nuestra bella y querida madre que no hace informática en la lista podemos apreciar cada uno de los elementos que compone la lista obviamente tiene una especificación diferente no me mandan a comprar con las mismas especificaciones o más bien con las mismas características no me mandan a comprar cada cosa por poner un caso imagínate que la condición repellado tuviera que ser aplicada a toda la lista entonces ¿cómo podría traer yo la cola real si no hay forma de arrepiar una soda? por cierto a modo de off topic si alguien de los que está viendo este video conoce a alguien de importante en industria de San Miguel por favor háganle llegar a este videito para así conseguir esa pequeña cuña ahí patrocina y vaina no lo pongo guapo bueno el punto con esta lista es que en programación nosotros venimos siendo la madre y el computador viene siendo el hijo que va a comprar las cosas por lo que debemos ser lo suficientemente claros y específicos en que nosotros queremos que haga el programa para no obtener resultados diferentes de los que deseamos por ejemplo en el listado no se me especifica ni qué tipo de queso ni qué presentación de cola real se desea hay queso amarillo queso blanco queso aguda hay refresco botella de vidrio botella plástica hay de un litro hay medio litro etcétera si esta lista la evalúa un computador el programa el programa se detendría inmediatamente llega al queso con la demás bien pero de que llegó al queso pues reviente los seres humanos asumimos las cosas y entendemos que todo debe funcionar así porque es lógico pero los programas solo se basan en las instrucciones que tú les indiques según la manipulación de datos que hayan determinado por lo que la lógica real única y verdadera no analiza como nosotros entendamos algo sino como ese algo realmente es basado obviamente en los parámetros que se le hayan pasado si los parámetros se le pasaron incorrectamente bueno pues bien ahora tampoco es que esté mal el que asumamos las cosas de hecho imagínate que viene una fiera te va a comer y tú nunca has visto esa fiera y tú te detengas a pensar en si esa fiera es peligrosa o no te mata lo que tú averigua en ese caso vale la pena asumir sin embargo en la mayoría de los casos que ya vivimos últimamente pues analice bien las cosas y ahí sí viene siendo mala la asunción las mujeres están locas de eso estamos más que conscientes ¿no? y disculpen la femenina que estén viendo este video pero el más claro ejemplo es la esta historia que le pasó a mi amigo Pedro el pana dice oye el otro día mi novia me mandó a comprar algo me dijo trae seis huevos coma y si hay patatas trae nueve entonces el amigo mío como como es informático y sabe mucho de programación trajo nueve huevos ángela cogió un pique obviamente casi hasta golpe le da ¿qué? tú también hubieras actuado como ángela ah no puede encontrar informáticos que están aquí eso es debido a que estás asumiendo las cosas mientras que un computador no asuma solo cumple órdenes evalúa condiciones y arroja resultados más nada pero no pasa nada estas pruebas se las he hecho a programadores con años de experiencia y se quema y mi esposa sabe como soy y se sigue quillando conmigo cuando yo no traigo lo que ella esperaba que trajera por cierto cuando alguien te pregunta con una negación tú respondes sí por ejemplo si yo te pregunto tú no quieres un millón de pesos ¿verdad? tú respondes que sí ¿que sí qué? que sí no quieres el millón de pesos bueno pues la lógica no es lo que creamos la lógica es sencillamente aquello que es y lo que es no está sujeto a tu pensamiento a tus creencias o a tus asunciones o presunción para que me entiendan aquí vemos una función que aplica la lógica dada anteriormente y retorna un valor modificando obviamente la variable huevo esto es para los que cuestionan la veracidad del meme un meme nunca te va a mentir grábense eso en la cabeza aquí podemos ver otro ejemplo aplicando la lógica de programación a una compra en este caso la leche vamos a asumir realmente no debemos pero asumamos que con leche se refiere a un litro de leche porque no pudiéramos estar hablando de otra que se vende en el supermercado puede ser leche carnation de lata pero bueno vamos a poner que era leche de litro de cualquier marca marca su genere y bueno pues el pana trajo varias entonces ese es otro tema así que ya saben tratamos de usar más la lógica de programación para resolver problemas del día a día con los que nos topemos y ya en videos posteriores veremos la aplicación de estos conceptos teóricos en algunos casos de estudio bien gente esto ha sido todo por esta ocasión no olviden suscribirse al canal y darle dedito arriba activar la campanita y todas esas cosas que dicen los demás de youtube para verlo con este video hasta la próxima entrega chao